Hola, señores, muy bien, buenas tardes. Soy mamá de Fabiola Yanneth Valenzuela Banda, desaparecida desde hace siete años. Si la llegase a ver o si alguien les informa de que la han visto a mi hija, marcará las autoridades a la fiscalía. Este es el lugar donde la encontraron a mi hija. Nunca han hecho una investigación seria. ¿Por qué estas mujeres estaban mal? ¿Quién les estaba matando? ¿Y por qué las autoridades parecen sincronizadas o sincronizadas para resolver estos crimen? En el 2008, el ejército se lanzó como si hubiera tenido una ciudad ocupada contra toda la población. Y pues, fue en ese entonces en que desaparecen tantas niñas. Todo ese cuerpo represivo que nació en la época de los 50, 60, 70, era el cuerpo que altamente de la delincuencia organizada en la actualidad. Empezaron a desaparecer mucha gente en San Bernardo. A veces autobús completos. Si hubieras que mataran 72 personas, este sería el lugar donde les traería. México ocupa el primer lugar en América Latina de muerte de sacerdotes. Se acabó el refugio para periodistas y lo sentíamos en la puerta de nuestras casas al agresor. Detrás de eso están las fosas. Han caído muchas madres que andan buscando a sus hijos. Si los mutilaron, si los asesinaron, si los desaparecieron. Eso lo sabemos. La pregunta por qué es una pregunta simultáneamente urgente y espinosa, peligrosa. No. No. ¡No! Gracias por ver el video